Fronteras Tamaulipecas, ¿cómo olvidar tu recuerdo? Cientos pueblos han matado a los hermanos del fierro Y a todos han traicionado porque les tenían miedo En 1930 en ese rancho la piedra Le dieron muerte al primero, Rolando así se llamaba Y el año del 34 asesinaron a Blanca Sector el 48 y Eliazar en el 50 52 Baldomero lo mataron en Reynosa Y Emma en el 54 sigue aumentando la cuenta Fernando el 55, Daniel el 69 Erón murió en Vallehermoso el 28 de diciembre Reinaldo el 71 en un emboscada muere A Gilberto le tumbaron un brazo en Ciudad Reynosa Pero no lo remataron, tenían miedo a su presencia Y al final vino muriendo por la misma consecuencia Hoy se convierte en leyenda la dinastía de la muerte Hay un panteón que es testigo en la frontera del norte Once cruces, once tumbas y en cada tumba un valiente